¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá,amá! ¿Connale? ¿Connale? ¡Tanad! Me topé assistants del área, mis and diesel ustedes. ¡Mamá, Tupela, videos están de мной. ¿Cómo es? ¡Tanad! Tú. ¿Toptopila, tú... ¡Tol, startos de Cincinnati. ¡Mamá! No, 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 mamá. ¡ precisa de mucho gusto. ¡Todo McDonald! ¡Trun cambio! ¡Todo McDonald! No, no, mamá. No, no, maa, tú me traje la cara. Alo, Tango, tú me traje la cara. No, 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 mamá, no, mamá, te manda la cara. No, no, maa, no, no, maa, no, maa, no, maa, maa, te traje la cara. Alo, Koyri Pala, tú gala. No, no, maa, moí te tahanan les, jebe la cara. No, no, maa, no. So, tu te hagas la cara, tu me traje la cara. La piqui. No, no, ma. No, no, ma. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué tal? ¿Tú me tenés video? ¿Qué tal? Ok, Sata! No! No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!